y me emociono y quiero gritar porque ahí están todos ¡Cristian! Perdón, es que me estoy cambiando porque la cama de vestuario ya se tiene que ir, no se hagan Oye, algo que es muy importante que ahorita May dijo ¿Cuál? Que va a haber un video musical ¡Ah! ¡No, Cristian! No habíamos dicho nada pero ya lo dijiste muy bien ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Cristian se queda sale la próxima semana vamos a dejarlos abiertos no hay que decirles el día Ok, lo que sí les voy a decir es que en un ratito ya les voy a subir este mi video que tardé, pero porque estábamos inventando el pasito de la canción voy a retar a que se lo aprendan y hagan el pasito